Estamos aquí queridos amigos, ya saben que siempre aquí en Disyuntiva TV nos encanta dar difusión, apoyar los proyectos de jóvenes talentos mexicanos, sobre todo lo que es la cultura y el arte, y nos da hoy mucho gusto recibir a dos talentosos y emprendedores jóvenes dedicados al teatro, una actividad hermosa, una actividad que tiene bastante aceptación, pero yo creo que puede todavía dar mucho, muchísimo más. Hoy está con nosotros y me da mucho gusto presentar a Alberto y Alberto. Alberto Palavichini, que es como usted lo puede palpar, pues aquí pariente de mi querido Dani de los deportes, y también mi querido Alberto, ahí se me fue aquí. Santiago, perdóname. Tú eres el director de esta obra. Sí, así es, sí, soy el director Ramiro, Ramiro y Julieta, apasionados. Ramiro y Julieta, apasionados, voy a hacer un poco de juego aquí con el micro porque andamos medio cortos de. Alberto, tú le haces de Ramiro. Así es. Y es algo así como una versión de la obra tradicional de Ramiro y Julieta a la mexicana. Así es. ¿Quién la escribe? ¿Quién? Bueno, tú, por eso diriges. Yo la escribí, de hecho. Sí, la escribí. Y mira, te platico rápido que la escribí junto con mis papás. Porque la idea de Ramiro es cómo podemos integrar a la sociedad, al teatro. Bien lo decías, ¿no? Que está el teatro, pero como que la gente a veces no conoce. Hay una distancia, ¿no? Entre el espectador y el teatro ahora. Entonces Ramiro intenta como volver a generar este diálogo con el espectador contemporáneo. Me senté con ellos, les pregunté cómo, qué les gustaba, cuál era la onda y juntos empezamos a escribirla. Tanto que ahora ellos hasta producen la obra. O sea, la ropita de los títeres es de mis sobrinos. Ellos ponen sus cositas de la casa para la obra. Es maravilloso, muy bonito. ¿Es entonces una obra con títeres? Sí, es este... No, títeres, bocones y de mesa, más bien. Y tenemos música en vivo, hay un set al lado con guitarra, batería, un bajo. Y en el centro están los títeres y al fondo una pantalla para las sombras. Entonces tenemos ahí un juego escénico entre un fondo con sombras, la mesa con títeres, música en vivo. Y te platico rápido que previo, tenemos talleres de papel picado. O sea, no es solo como una obra de teatro, es todo un concepto. Entonces queremos invitar a la gente porque llegan, tallecito de... Hacemos piñatas, papel picado, forramos el escenario, pasamos a la obra, termina la obra y rompemos una piñata llena de juguetes con música en vivo, con tamalitos y aguas mexicanas. La idea es reenamorarnos de tradiciones. ¡Vámonos! Sergio Magaña estaremos el sábado 14, domingo 15, el sábado a las 7, domingo a las 5 de la tarde. Arrancamos. El estreno, bueno, ya lo estrenamos, pero ese es el arranque de una gira que tenemos porque esta obra fue seleccionada para representar a la Ciudad de México en la zona centro. Estaremos en Ciudad de México 14 y 15, luego nos vamos a Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, creo, y otras ciudades a presentarlo. ¿Cómo intervienes, mi querido Alberto? Bueno, yo participo haciendo la voz y la manipulación de Ramiro, que es el que lleva la historia, ya saben la famosa historia de Romero y Julieta, en la que dos familias están enemistadas, entonces este pequeño se enamora de la chica de la que su familia tanto odia, y a partir del odio que hay entre estas dos familias, nace el amor. Y es muy bonito porque, como comenta Santiago, nos está acompañando también la música mexicana, tenemos muchas canciones de José Alfredo Jiménez que van acompañando a lo largo de toda esta historia. Oye, qué bien, qué padre, o sea, está, como decimos, la historia a la mexicana completamente, además, pues con toda la maravilla que es el que contenga estos elementos manuales, estas manualidades, que se ha perdido un poco también esta idea, ¿no? Y la rescatas. ¿Tus papás son artistas también? No, 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 en su momento tocamos la guitarra de chavitos, no, no, son personas trabajadoras ahí que nos han sacado adelante, pero mexicanas. O sea, sí, mi papá con Chente, José Alfredo Jiménez, vimos Cantinflas, vimos Tintán, estudiamos, platicamos de Calimán, entonces yo dije, wow, con lo que tenemos en el país, mi familia, entonces la idea es compartir eso, ¿no? Cómo podemos también sanar esta brecha generacional que existe con nuestros papás, que no sabemos cómo comunicar, la tecnología. Entonces ahora el teatro, el arte puede ser una gran vía, ¿no? Y Ramiro y Julieta nos han servido para comunicarnos con ellos de manera muy bonita, sí ha funcionado padrísimo. Oye, excelente, excelente, entonces ya tienes planeado. En Puebla, me repites el calendario para que los amigos, tenemos mucha gente que nos ve en Puebla, muchos amigos por allá. Sí, en Puebla, es que ahorita no recuerdo el calendario, pero te lo vamos a pasar ahorita en un segundísimo, pero sí vamos a estar en ocho estados, ocho estados. Estamos en la zona centro de la república, esta gira es este, todos los estados mandan una obra de teatro para representar a cada una de las entidades. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos por parte de la Ciudad de México, vamos a estar en Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, y se me están yendo un par más. ¿Tienes las fechas? Mi queridísimo pueblo de Taxco de Alarcón. Ah, mira, ahí está. Taxco de Alarcón. De ahí es mi madre y ahí voy a cada rato, ahí me ven. ¿Cuándo están allá? Ah, las jornadas en mayo. En las jornadas de Alarcónianas, claro. Claro, claro, lo que acabas de decir. Pues nos da muchísimo gusto porque no hay nada que nos encante más que ver a jóvenes metidos en la cultura, en el emprendimiento, y sobre todo en esta forma tan positiva y tan propositiva, porque aquí vemos el rescate de varios valores, el teatro como género, el guiñol, el títere, la manualidad, el acercamiento de los jóvenes. Son los dos muy chavos. ¿Qué edad tienes? 34. Sí, estás chavo, eres tú, completamente milenio, tú igual. 34. Igual, somos contemporáneos aquí. Hombre, pues son unos bebés. Yo qué puedo decir, ¿verdad? Nos encanta que estén aquí, les estaremos dando seguimiento a este trabajo y cuando quieran también emprender nuevos proyectos, pues esperamos también estar siempre a la orden para atenderlos, apoyarlos y desde luego difundirlos. Esperamos todo el apoyo de nuestro auditorio. Pero síganlos, aquí les vamos a estar dando cuenta de a dónde van y qué están haciendo estos dos chamacos. Alberto y Alberto, gracias. Muchas gracias por la invitación, los esperamos el 14 y 15 de mayo, Teatro Sergio Magaña, Ramiro y Julieta, apasionados. ¿Dónde está? Está a dos cuadras de Metro San Cosme, calle Sor Juana Inés de la Cruz, 114, Santa María la Rivera. No sabía que se llamaba, sí, sí, ya lo ubicó. Perfecto. Está, pues, céntrico, zona centro. Zona centro de la ciudad. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Que sigan por ese camino, emprendiendo de la mano de la cultura. Muchas gracias y muchas felicidades.